El proyecto de ataque o de abordaje integral de la lista de espera de la región Brunca es un proyecto por dos años. Está contemplado en la parte de consulta externa, en la parte de procedimiento y en la parte de cirugía. Esto es lo que se pretende en la Dirección Regional de Servicios Médicos de la CAAC-Costaricense Seguro Social, con el fin de reducir la lista de espera del Hospital Escalante Pradilla. Esta iniciativa es por dos años y forma parte de la Red Integrada de Servicios de Salud. El proyecto ya inició con las cirugías en red en abril anterior, ya que pacientes con cirugías pendientes del Centro Médico en Pérez Celedón son intervenidos quirúrgicamente en los hospitales Manuel Mora Valverde, Golfito, y Tomás Casas Casajús de Ciudad Cortés. En primer lugar, la meta es operar a 105 pacientes en esos hospitales periféricos, quienes son portadores de hernias y problemas en su vesícula. Pero también la idea es abarcar otras especialidades, tales como neurocirugía, vascular periférico, otorrinolaringología, oftalmología, urología y ortopedia. No solamente incluye, en este momento iniciamos con la parte de cirugía general, pero también incluye otras especialidades, como neurocirugía, la parte de otorrino, la parte de ginecología y la parte de ortopedia, que son algunas de las especialidades más complejas. En la parte de oftalmología es un proyecto, como es un proyecto caja, está directamente relacionada con la clínica oftalmológica. Entonces nosotros estamos haciendo a nivel de la región lo que nos compete. Hay que rescatar que hay una situación que ha sido quizás un poco compleja y es derivar los pacientes de ortopedia al resto de los hospitales, porque no tienen los equipos o no tenían las competencias los médicos especialistas de refrescamiento en la parte de retroscopía. Entonces ya en algunos lugares ya los médicos vinieron al escalante Pradillas, están nuevamente retomando la capacitación. Para hacer esas operaciones es necesario que los otros centros médicos cuenten con las características necesarias para la operación, de ahí que son necesarias las capacitaciones. Al utilizar la estructura hospitalaria debe existir, debe existir primero todos los insumos, es decir, que las condiciones que tiene el hospital Escalante Pradillas se deben garantizar en el resto de los hospitales. Entonces eso de garantizar significa que tiene el médico especialista capacitado y tiene el equipamiento necesario para el procedimiento. Entonces ya empezamos con los ortopedistas, el de Tomás Casa, el de Golfito y el de Ciudad Neily, que vinieron él y los equipos quirúrgicos, la parte de enfermería, a una capacitación de refrescamiento básicamente en el hospital Escalante Pradillas. Entonces una vez que asume las competencias, los que ya tienen el instrumental para poder asumir los pacientes del Escalante Pradillas, porque todos estaban siendo derivados al escalante y eso obviamente ha generado el volumen significativo de pacientes en lista de espera. También se busca resolver los problemas de la población en el centro de salud al cual pertenece y que no tengan que ser referidos a Pérez Celedón. Entonces lo que vamos a hacer ahora, formamos los médicos, actualizamos los conceptos, los dotamos de equipamiento y ahora sí, los pacientes regresan al cantón de adscripción. Entonces lo que estamos es resolviendo el problema de competencia para que los pacientes no vengan a ser escalante para ellas, sino que sean resueltos en el cantón donde ellos viven. Con este plan esperan que la lista de espera baje significativamente. La lista de espera baje significativamente.